Gracias por ver el video. Vivo en Cádiz, llevo seis años viviendo en Cádiz. Empecé a estudiar Comunicación Visual en la Universidad Complutense. Después realicé un Master Lab, que es una escuela de Cine y Arte Contemporáneo, y sobre todo Cine Experimental y Creación Artística. Y paralelamente mi desarrollo a nivel político empieza un poco con el 15M. Ya había tenido ciertas implicaciones en movimiento estudiantil allí en mi pueblo, cuando sea en el instituto y tal, pero sobre todo empiezo a implicarme más activamente con el surgimiento del 15M allí en Cádiz, que es de donde soy. Después vuelvo a Madrid y sigue mi activismo tanto en el 15M como en la plataforma afectada por la hipoteca, como en movimientos antirrepresivos y diferentes movimientos que van surgiendo aquí en Madrid. Y ahí un poco empecé a desarrollar mi activismo político. Paralelamente empecé a hacer mis proyectos en la universidad y trabajando en la universidad. Y un momento en que decidí que en la universidad no estaba terminando de aprender todo lo que necesitaba y que un poco podía empezar a aprender por mi cuenta. Y antes que hacer prácticas, normalmente en la universidad lo que te ofrecen son prácticas gratuitas para empresas. Que yo antes que trabajar de forma gratuita por una empresa para aprender, prefiero dedicar ese trabajo gratuito a otra parte de mi vida que me ayude a aprender a la vez que aportar algo que considero importante, no enriquecer a una persona. Entonces empecé a llevar esos conocimientos de la universidad un poco a mi activismo diario dando un poco de voz a lo que veía y a los momentos donde participaba. el X-Arma de dobles filos fue el primer proyecto que realicé Justo cuando empecé a crear el canal Resistencia Films empecé con este proyecto porque eran años donde la represión política estaba como empezando a incrementarse y llegando a muchos sectores. Muchas personas que por ir a una movilización terminaban detenidas en prisión preventiva, como es el caso de Alfond, raperos que estaban siendo condenados y recibiendo condenas de prisión por sus letras. Y entonces vi la necesidad, que era algo que no se estaba hablando, que la gente no conocía esto que estaba sucediendo, y vi la necesidad de empezar a registrar todos esos testimonios y hablar de esa realidad que estábamos viviendo. Siempre desde un punto de vista de que la represión no era algo nuevo, no era algo que estuviera empezando ahora, pero que ahora estaba empezando a incrementarse y que se iba a convertir en un problema real que tendríamos que afrontar en algún momento. Entonces entrevisté a siete personas que estaban sufriendo casos de represión por diferentes ámbitos, algunos a nivel de acoso policial por su activismo en sus barrios, otros por participar en manifestaciones, huelgas y otros por libertad de expresión. También entrevisté a dos abogados para que dieran un punto de vista de por qué toda esta represión estaba marcada dentro del Estado y cómo se escudaban las leyes que tenemos vigentes. Este documental lo realicé en el 2014 y sentí un poco que me había acercado a la represión de una forma poco profunda, como que me quedé muy en la represión desde un punto de vista muy general o muy amplio. Y también que a nivel formal, por así decirlo, el documental era demasiado discursivo y demasiado periodístico a lo mejor. También por mi falta de experiencia porque estaba medio del segundo año de carrera. Tenía una cámara, un día micro, todo súper precario. Entonces, cuando empecé a estudiar el máster, decidí otra vez volver a esa misma idea de la represión y un poco de por qué sucede esto en el Estado español. Y empiezo a realizar el proyecto de Tomar Nuestra Voz en nuestras Gargantas. Es un proyecto distinto, aunque para mí habla de lo mismo, es un proyecto muy distinto porque Tomar Nuestra Voz en nuestras Gargantas deja de hablar un poco desde el plano más discursivo de la argumentación política de por qué sucede todo esto y empiezo a hablar más de qué son esas sensaciones. Es un documental más sensorial sobre qué es la represión y qué significa para las personas que la sufren. Y entonces realizo cinco entrevistas, ya no tanto a la represión directamente política por activismo, sino a personas que han perdido su casa, que es una represión al final económica. Mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas, que al final es una represión sexual y machista. Y un inmigrante que sufre de represión por su procedencia, que también es otra forma de represión. Y también una persona que sufre de represión política por su militancia y su activismo. Estas personas cuentan sus experiencias desde las sensaciones que sufren esa represión, que al final creo que, aunque son temas distintos, todos están hablando de lo mismo, que es el miedo, la soledad, el aislamiento. Y es un poco el último proyecto. También es un poco más experimental a lo mejor en el plano formal, porque no hay tanto una narrativa, sino que son las voces que escuchamos y paisajes que grabo, que de alguna forma creo que ese paisaje refleja un poco la construcción que tenemos del Estado español, y cómo esa represión queda vigente en las calles, en el control, en la videovigilancia, y en diferentes formas que vemos reflejando nuestro día a día. En diferentes universidades, por la colaboración de varias asociaciones estudiantiles, han proyectado varias universidades en Salamanca, en Granada, en Barcelona, en Sevilla, y varias universidades han proyectado documentales, y después sobre todo se han proyectado muchos centros sociales, y asociaciones de barrio y asociaciones vecinales. Creo que casi en Extremadura, en Escalería, en Santander, en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Cantabria. En cines, propiamente dicho, no se ha proyectado ninguno. El primero no lo moví tampoco a nivel cinematográfico, no lo mandé a ningún festival. El segundo sí lo mandé a unos cuantos festivales, pero no entró en la programación de los festivales. El último se estrenó en Firmin. Yo quiero llegar a la gente, y la gente consume YouTube. Entonces tendremos que utilizar lo que la gente ve. Si me aíslo, al final solo lo voy a ver yo y mis cuatro amigos. Entonces mi capacidad de cambiar las cosas o de influir en alguien no existe. Entonces habrá que estar donde la gente está y lo que ve la gente. Y si pudiéramos tener un programa de televisión y emitirlo en televisión, pues tendríamos que hacerlo porque al final es la forma de llegar y un poco luchar contra esos medios de comunicación tan poderosos. Si en vez de luchar contra esos medios de comunicación nos vamos a aislar más y vamos a utilizar medios mucho más pequeñitos, pues al final estamos yendo en nuestra contra en vez de a nuestro favor. Bueno, creo que hoy en día tenemos esa facilidad de poder hacer un proyecto audiovisual con muy poco presupuesto. Es decir, mi presupuesto ha sido mínimo en los dos proyectos. Básicamente han sido de traslados de viajes, que al final normalmente lo aprovechaba para hacer algún acto o para ver a algún amigo. Por lo que me resultaba bastante económico al final del viaje y con los medios más precarios posibles. Al final mi cámara, que es la que utilizaba para la universidad y una grabadora que adquirí para el segundo documental. y con esos dos materiales básicamente con los que realizaba el proyecto. Así que el coste a lo mejor eran 30 euros a lo mejor del segundo proyecto y 50 a lo mejor del primero. La verdad es que es bastante económico hoy en día poder hacer un proyecto medio en condiciones sin necesidad de un gran presupuesto. Creo que se hace un cine independiente muy interesante en España, por ejemplo. Pero que al final por un problema de subvenciones muchas veces queda muy arraigado a la subvención del Estado y tal. Que de alguna forma también controla a nivel político todos estos proyectos. Porque al final es la única forma de poder sacar estos proyectos a la luz. Es difícil conseguir una subvención particular para poder hacer un proyecto independiente y directamente. Aunque creo que cada día surge más la posibilidad de hacer proyectos de forma independiente. Por otro lado, siento muchas veces que de alguna forma el cine independiente está muy alejado de lo que es la sociedad o los problemas sociales realmente. Como que se ven desde un plano muy lejano. Sobre todo cuando hablamos de cine político o proyectos que quieren trabajar un tema político. Muchas veces siento como que se trabajan desde fuera, desde lejos del movimiento político. Como que no se hace un trabajo desde dentro a fuera. Es un poco también lo que yo con mi canal intentaba un poco cambiar. Yo no soy una persona que se acerca al movimiento social para grabar una entrevista. Sino que yo soy un activista de ese movimiento social y hago uso de este material visual. Precisamente para ayudar al movimiento social y de la mano del movimiento social hacia afuera. Pero no como una mirada externa que se acerca al movimiento para ver qué sucede ahí. Y creo que eso muchas veces lo que genera es un aislamiento o una separación, una distancia entre ambos proyectos. Y que no termina de confluir o no termina de llegar a un punto claro. El 15M fue un momento particular e importante en la historia de este país. Y aunque era un movimiento muy verde, por así decirlo, que no tenía muy claro qué quería ser, ni qué era, ni siquiera lo que quería. Simplemente era un arrebato de indignación de la gente que llegó a un punto en que decía, no aguanto más con los problemas que tengo. Y gente que no sabía organizarse y que nunca había tenido ningún tipo de organización política, ni siquiera había hablado de política casi. Simplemente explotaba y decía, no puedo más. Claro, las primeras asambleas que recuerdo era algo eterno, porque claro, gente que no está acostumbrada a participar en una asamblea. Y gente con una problemática personal muy amplia. Entonces, al final era casi asambleas de seis horas, ocho horas. Donde cada uno al final lo que necesitaba era un poco desahogarse y contar todos sus problemas. Es que a mi hijo lo han echado del trabajo, me quieren quitar la casa. Es que en la sanidad estoy esperada de una operación y tarda mucho. Y creo que lo importante del 15M no era tanto el proyecto, porque creo que no era nada al final, porque simplemente era ese arrebato de indignación. Sino lo que supuso para la sociedad española. O sea, yo antes del 15M, sobre todo, tampoco tengo una experiencia muy... Soy joven dentro de lo que cabe, entonces tampoco tengo una gran experiencia. Y vivía en un pueblo también. Entonces, yo antes del 15M no había escuchado hablar de política. En mi casa no se hablaba de política, en mi instituto no se hablaba de política, en las calles no he escuchado hablar de política. Aunque yo tenía ciertos intereses políticos, pero como era algo casi personal mío, pero no porque pudiera contactar con nadie que lo hiciera. Creo que el 15M permitió que la política volviera a la gente. A partir del 15M la gente volvió a preocuparse por la política y se empezó a hablar de política en casa, se empezó a hablar de política en el instituto, en las calles, en los bares. Hasta entonces, con el estado del bienestar que no se habían pintado, la política era algo de los políticos, era algo del parlamento y que la gente no participaba de ella ni le interesaba. Solo cuando tenía que votar era el único momento que le interesaba un poco la política. Y creo que en ese momento se empezó a entender la política como que no era algo de ellos, sino que era algo nuestro también y que teníamos que empezar a influir en esa política. Y creo que eso fue lo importante del 15M, que a partir de ahí empezamos a tomar la política y a hacerla nuestra. Entidad Legal no tiene ninguna, básicamente es un canal de YouTube. En un principio mi idea era hacer un proyecto de comunicación más amplio, a lo mejor con más gente que participara. Al final terminé siendo yo solo el que realizaba estos proyectos y al final el canal básicamente soy yo y un canal de YouTube con tres redes sociales donde hago difusión de los contenidos del canal. No sé, también un poco al final el canal ha sido un poco intuitivo. Es decir, en un principio tampoco era un proyecto serio de comunicación, no me lo planteé así. Simplemente al final era una forma de practicar yo con mi cámara y aportar algo a los movimientos donde trabajaba, como una herramienta más de esos movimientos. Después con el tiempo más o menos he ido como centrado en eso, era más conocido en movimientos sociales y me pedían ayuda y al final terminaba convirtiéndose en un canal más serio, por así decirlo. Pero en un principio tampoco era una idea de proyecto. Entonces simplemente un poco fui andando sin plantearme ningún proyecto más grande. Bueno, problemáticas son muchas en el estado español. Tenemos la problemática de la vivienda, tenemos la problemática de las condiciones laborales, de los recortes en sanidad, en educación. Tenemos la problemática de la represión, que sobre todo es un punto donde se ha centrado mucho el canal desde su origen porque creo que era un tema que se estaba hablando un poco y que al final la lucha contra la represión es una lucha por todas las problemáticas, porque si nos impiden el derecho a luchar por una vivienda, si no luchamos contra esa represión que nos impiden, estamos también perdiendo el derecho a luchar por una vivienda. Entonces al final creo que es como un problema central o transversal de todas las demás problemáticas. Entonces gran parte del trabajo se ha centrado en denunciar esa represión. A esas personas que doy voz, al final son las personas de los movimientos sociales que no se escucha su lucha y también a las personas que sufren la represión, porque la represión una de las cosas que quiere hacer es aislar a estas personas y silenciarla y que no se conozca por qué luchan y quiénes son los que están luchando, porque son un ejemplo al final a otras personas de lucha y eso promueve más lucha. Entonces es un poco lo que intentan frenar. También esas personas son personas que llevan luchando muchos años, que han sufrido represión durante muchísimos años, que llevan algunos 30 años en prisión por su militancia política y que el Estado ha invertido todo su esfuerzo en a estas personas a aislarlas dentro de la prisión y que no se conozcan sus casos y por qué están allí. Entonces un poco también mi objetivo con el canal era dar voz a todas estas personas en común que están luchando por un mundo mejor y por cambiar estas injusticias que vivimos. El canal sobre todo lo que busca es un proyecto antifascista y una ruptura con lo que yo considero que es un Estado que se impuso en el 39 a través de una guerra que trajo miles de muertos y que masacró todo tipo de democracia en este país y que creo que se ha continuado hasta nuestros días con algunos cambios parciales, pero con una esencia fascista que no permite ningún tipo de lucha ni ningún tipo de disidencia contra las injusticias que nos rodea. Entonces el proyecto al final lo que busca es una ruptura con ese Estado fascista que nos impusieron y un intento de conquistar una democracia en este país que no tenemos y que perdimos. Bueno, no he tenido muchos problemas con el tema de imágenes de archivos. Normalmente son archivos que no tienen derecho de autor, son imágenes grabadas por personas anónimas que suben a Youtube o que no tienen ningún tipo de derecho o también imágenes que han perdido los derechos por los años de su realización. Entonces no tienen nunca ningún problema por esos derechos. No ha coincidido la colaboración de todas. También son tantos los colectivos y tantas las asociaciones que vivimos en el Estado español que al final es muy difícil unirnos y organizarnos entre nosotros. Y sobre todo con el tema represivo ha habido ese problema porque cada vez que había un caso represivo surgían asociaciones o colectivos en apoyo a ese represaliado pero no surgía un colectivo que intentara aglutinar y organizar verdaderamente a todos los represaliados en un mismo objetivo. Muy recientemente en Madrid ha surgido el movimiento antirepresivo de Madrid que intenta un poco hacer eso en el ámbito de Madrid, porque ya en el ámbito del Estado español es casi imposible. En Madrid ya nos está costando unificar todos estos casos represivos que vivimos y encaminarlos a todos en un objetivo en común y unirnos para apoyarnos mutuamente. Creo que al final es un poco por el individualismo que nos inyecta el Estado desde muy pequeños y tendemos a ese individualismo y a centrarnos un poco en nosotros y mirarnos en nuestro ombligo. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer todos de empezar a organizarnos y poner cosas en común. Pero claro, es un proceso que lleva tiempo y ya el hecho de que surjan ya fue un trabajo. Antes casi no se hablaba de política, las asociaciones, todo ha empezado a tomar más fuerza en los últimos años, que ha empezado a hablarse más de estas problemáticas. Entonces creo que también en un principio necesitaban ese desarrollo personal y ahora que creo que ya llegamos a un punto donde hay una trayectoria y un desarrollo personal bastante amplio, creo que es el momento de empezar a poner las cartas sobre la mesa y ver qué cosas tenemos en común y qué estamos buscando todos. Sí, yo creo que al final parte de mi formación ha ido más de una forma alternativa a través de las redes sociales, a través de internet, a través de las nuevas plataformas que surgen, que te permite obtener una información distinta o un poco a contracorriente a lo mejor de la información oficial. Por lo menos te permite contrastar y descubrir nuevas cosas y al contrastar también generar tus propias ideas y tus propias conclusiones y no recibir simplemente una información de un canal que al final no te permite crear tus propias conclusiones, solo te queda repetir esa información que recibes. Sí, me imagino que un poco también la intención del canal es esa, un poco dar una información política sobre mi visión o la visión que va a mi alrededor o de las personas que hablan y que eso pueda permitir a otras personas generar sus propias reflexiones y llegar a sus propias conclusiones sobre qué sucede en el Estado español. Yo creo que son muchas y depende de también en qué punto nos centremos serían muchas más. En el tema del cine, por lo mejor es el cine que nos enseñan es un cine muerto casi, tomando las ideas clásicas del cine y repetirlas de la forma que ya no es nada, es simplemente una parte de la producción de la gran industria y de la maquinaria. Yo considero que en la universidad, por ejemplo, no aprendí casi nada por eso, porque al final la forma que te enseñaban de relacionarte con el cine y con la imagen era una forma casi muerta. Eso del tema de los guiones técnicos me parecía como algo atrasado, como intentar plasmar en un papel algo que tienes que ver, entonces me costaba mucho trabajar así. Después, a nivel político, creo que sobre todo tenemos un problema del Estado español en el tema de la historia. La historia de este país creo que es un vacío que tenemos que nos va a acompañar siempre, sobre todo la historia más reciente de este país, lo que fue la transición, lo que fue el franquismo, lo que fue la guerra civil. Creo que es algo que tenemos que volver a rescatar porque se generó un silencio cuando esa transición, un olvido, se impuso ese olvido, se impuso ese silencio y eso a las generaciones, mi generación, a las generaciones futuras, es un vacío que tenemos que empezar a rescatar y descubrir qué sucedió en esos momentos. ¿Por qué no nos lo han contado? ¿Por qué no se quería hablar de ese tema? La represión había ejercido un miedo muy profundo en las generaciones anteriores y el Estado intentaba por todas sus fuerzas silenciar aquellos atisbos de voces de aquellos años. Entonces mi generación no ha conocido nada de esa historia y estamos empezando a descubrirla y arañar un poco en qué sucedió ahí y por qué vivimos como vivimos. Porque al final el hecho de que vivamos como vivimos tiene algo que ver con lo que sucedió antes y creo que es importante que conozcamos de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Una de las cosas también que a nivel educativo en la universidad, a nivel cinematográfico, eche mucho en falta es toda la dominación cultural que tenemos de Estados Unidos. Es decir, en el mundo entero, yo al final casi he terminado por boicotear el cine americano, aunque hay cine muy interesante americano, pero casi interiormente lo he terminado boicoteando porque te pones a descubrir cada país y la filmografía de cada país y todo el trabajo independiente que se ha hecho en cada país. Y dice, joder, he estado veinticuatro años de mi vida viendo solo cine americano. Porque iba a una sala de cine y de veinte películas, diecinueve eran americanas y una española y a lo mejor de vez en cuando ponían una francesa. Y no conozco nada del cine ruso, búlgaro, de Italia, de Portugal, ni siquiera del cine español. Entonces, al final, es parte de toda esa dominación cultural por el imperialismo. Sobre todo asociaciones estudiantiles son las que me invitan a la universidad. Tampoco hay una invitación formal de la universidad porque, claro, el Estado no me va a dar, tampoco la espero, el Estado no me va a dar formalmente una invitación a participar en la universidad o una universidad pública, pero sí he conseguido entrar a la universidad gracias a asociaciones estudiantiles que intentan dar una información alternativa y generar espacios alternativos a los que son del sistema. – ¿Claro que eres un estudio máscara que te enseñan en diferentes países para hacer un tipo de innovación estadounidense? – ¿Dónde te hace una buena herramienta que te te da un tipo de innovación a la universidad? – Creo que el arte o el periodismo o cualquier forma… al final son herramientas. Yo creo que lo único, La realidad transformadora es la organización de la gente por transformar la realidad y eso es lo único que puede realmente transformar algo. En esa transformación se vale de muchas herramientas, ya puede ser una manifestación, ya puede ser una huelga, ya puede ser un medio de comunicación, ya puede ser una película, ya puede ser una obra de arte o música, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Pero creo que realmente si esas herramientas se utilizan de forma aislada, esa organización y ese movimiento de la clase obrera no llegará a ningún lado. Entonces creo que todas estas herramientas tienen que venir por parte de algo que es mayor y que es lo único que puede permitir cambiar las cosas, que nos organicemos todos por construir un mundo mejor. Bueno, yo no tengo muy claro qué es terrorismo a día de hoy. Es decir, escucho muchas veces hablar de acusaciones de enaltecimiento del terrorismo, de terrorismo y tal, pero no me termina de quedar claro. Hace poco ha saltado una noticia en España donde un francotirador neonazi intentaba asesinar al presidente del gobierno por intentar sacar a Franco del Valle de los Caídos con un arsenal militar tremendo y la Audiencia Nacional declaró que esta persona no era un terrorista, que no la podía juzgar porque no era un delito de terrorismo, que lo tenía que juzgar un tribunal ordinario, pero no ellos. Entonces claro, me planteo yo, ¿qué es terrorismo entonces? Porque por otro lado vemos como raperos están yendo a la Audiencia Nacional a ser juzgados por delitos de terrorismo. Como gente por ir a la organización está yendo juzgada por delitos de terrorismo. Yo por hacer entrevistas voy a la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo. Entonces, ¿qué es el terrorismo? La Fiscalía sobre todo lo que argumentó cuando su último alegato era que yo generaba un riesgo abstracto y una incitación indirecta a la violencia. Claro que es una contradicción, porque el riesgo ya es algo abstracto, el riesgo no es algo material, algo concreto. Entonces, el riesgo abstracto es como la abstracción de la abstracción o algo así. Y después una incitación indirecta a la violencia, ¿qué significa una incitación indirecta a la violencia? Si yo grabo un desahucio y eso en alguien que lo ve genera odio, ¿es culpa mía o culpa del que ha provocado ese desahucio? Si yo muestro las imágenes de cómo la policía agrede a personas por manifestarse pacíficamente en la plaza y eso genera odio en alguien, ¿es culpa mía o es culpa de la policía que ha realizado ese acto? Que es un poco lo que le dije a la audiencia nacional, yo no estoy inventando nada, yo no estoy creando una realidad, yo estoy poniendo una cámara y estoy reflejando algo que está ahí. Yo no tengo ningún tipo de culpa en lo que eso pueda generar en las personas que lo ven, la culpa será de quien provoca estas realidades y crea estas realidades. El terrorismo es algo abstracto, no se materializa, al final no sabemos qué es, es decir, como no sabemos qué es, puede ser cualquier cosa. Y entonces es muy fácil llevarlo a cualquier lugar, es decir, decir que la lucha está en la calle y no en el parlamento, ha habido gente que ha ido acusada a la audiencia nacional por esa frase como en el atendimiento del terrorismo. Entonces claro, al final la palabra terrorismo les vale para todo y la pueden utilizar a su antojo. Entonces también hay un momento, yo por ejemplo, mi juicio lo planteo un poco con esa dilema de que es terrorismo precisamente para llevar eso, ¿qué significa ser en el atendimiento del terrorismo? ¿Qué me estás diciendo con eso? ¿Salir a la calle a manifestarte? ¿Denunciaron la situación de un preso? ¿Qué significa? Realmente acusan a todo el canal, no particularizan en ningún vídeo en concreto, sino que hacen una acusación a todo el canal y que el canal tiene una clara intención de enaltecer el terrorismo desde sus orígenes mismos. Pero sí se escudan, se basan como en 20 vídeos, 17 vídeos, sobre todo son los vídeos que tratan el tema de la represión a los presos políticos que llevan muchos años en prisión. A mí me llaman el 25 de julio de 2017, me llaman por teléfono, me dicen que les dé mi correo electrónico para enviarme la citación judicial, mi correo electrónico me llega, me dicen que tengo que ir a declarar, no me explican los motivos, pero me acerco a recibir el sumario, que es un tocho con todos los vídeos del canal transcritos con fotogramas. Y claro, después declaro y empieza el proceso judicial, la fiscalía hace su petición de tal y termina el 12 de noviembre de 2018. No hay ninguna acusación particular, nadie denuncia el contenido de mi canal, simplemente la policía hace una investigación buscando, escarbando en internet, esto es lo que declararon en el juicio el 12 de noviembre, que ellos simplemente estaban haciendo una investigación buscando en internet contenidos que ellos consideran delictivos. Mi abogado, por ejemplo, les preguntó si se habían hecho una valoración del riesgo de esos contenidos, es decir, si alguno de los vídeos había provocado un hecho real o un hecho concreto que pueda ser considerado delictivo. La policía dijo que no, que simplemente ellos veían el vídeo y interpretaban que eso era delictivo y lo ponían en manos de la fiscalía, y la fiscalía es la que realiza la denuncia y redacta el sumario para llevarme a juicio. Bueno, por suerte mi abogado se ofreció a llevarme de forma solidaria y no ha cobrado un duro por la defensa del juicio. Por suerte hay personas que ponen su trabajo al activismo y al apoyar la lucha contra la represión y eso me ha permitido poder hacer el proceso sin ningún coste judicial, sin ningún coste económico. Después, claro, había un coste personal de estar dos años, más que a mí, porque yo de alguna forma afrenté el proceso con conciencia de por qué me estaba siendo juzgado. Creo que el mayor coste emocional ha sido por parte de la familia o la gente de mi alrededor, porque no eran tan conscientes de por qué iba yo allí y el miedo es un arma muy poderosa. Claro, después a ti te tienen también a la espera durante dos años, es decir, dos años teniendo una condena con la posibilidad de entrar en prisión, significa que no te planteas planes de futuro. Es decir, yo mi vida desde que llegué a declarar la trazaba a un mes, dos meses de distancia. No podía plantearme un proyecto duradero en el tiempo porque no sabía si tendría que cortarlo en algún momento para entrar en prisión. Entonces, claro, hay un coste personal y después también hay un coste social, porque al final con todo esto lo que intentas es influir en el miedo en todo tu alrededor, que al final muchas veces se ve dominado por ese terror de que no le suceda lo mismo porque puede terminar en prisión o con largas multas o con un problema judicial. Bueno, con el tema del proceso judicial tampoco he tenido mucho, los medios de comunicación no han prestado mucha atención tampoco al caso, no he tenido, sobre todo medios alternativos, pero claro, los medios alternativos son un poco también como un apoyo a mi situación, público, line, causa en la red. Después algunos medios un poco más grandes, pero también de alguna forma independientes que también me han dado un poco de voz y el resto de medios básicamente terminaban repitiendo las acusaciones de la Fiscalía y un poco reproduciendo eso de una forma también muy simple y muy llana. Al final notas de prensa casi redactadas por la provincia nacional. También era difícil estigmatizarme porque al final es que yo ni hablo en mis vídeos. Es decir, pues sí, una persona que hace entrevistas a personas del Grapo. Y claro, la gente lo lee y dice ¿qué me estás contando? Claro, al final era un proceso puramente ideológico. A mí la Audiencia Nacional no me pregunta sobre los vídeos. Me pregunta sobre qué pienso, qué opino, qué siento, qué creo, cuáles son mis ideas, qué intenciones tengo, de dónde saco mi información, que no sé tampoco lo que... Eso el fiscal se empeñó mucho en el juicio de preguntarme de dónde sacaba la información para cada vídeo. que no sé qué pretendía que le dijera, si la sacaba de un zulo que tenía escondido en Vallecas y sacaba la información de ahí o qué. Yo le decía, pues de Google, pongo en Google y busco información en Google, en YouTube, en redes sociales... No sé qué esperaba. Es como que tenía un hincapié muy... Eso me hizo gracia porque tenía como ese hincapié de decir ¿de dónde sacas tu información? ¿Quién te pasa la información? Como si tuviera... No sé. Fue un choque al principio la declaración porque, claro, yo no esperaba ese tipo de preguntas. Es decir, yo no sabía muy bien por qué me llevaban, pero digo, me preguntarán sobre los vídeos. Entonces yo iba preparado para responder por qué había hecho los vídeos y que no había delito en ninguno de los vídeos. Pero claro, las preguntas iban conducidas a qué pienso. Y en un principio me quedé un poco en shock, no sabía si responder, no responder y al final terminé diciendo yo no tengo por qué dar explicaciones de lo que yo pienso. Si me estáis llevando a juicio por mis ideas, decirlo claramente. Estamos juzgándote por tener unas ideas antisistemas, antifascistas, comunistas... Entonces a lo mejor me planteo si doy respuesta a tus preguntas, pero si no, no viene a cuento que tú me preguntes qué pienso, qué opino, qué siento o qué ideas tengo. A nivel de censura y de falta de represión a la libertad de expresión habrá habido como unos 367 desde el inicio de lo que conocimos como una democracia. Pero claro, casos de represión hay miles y ya llega un punto en que está imposible de cuantificar o de tomar contacto con todos ellos. Yo cuando realicé el proyecto de represión armado del filo estaba como empezando todo esto y tuve la posibilidad de entrevistar como los casos más candentes en aquel año. Y más o menos creo que recogí como un poco el panorama, por lo menos lo más visible. Pero claro, a día de hoy sería imposible. Hay diferentes acusaciones. A nivel de la libertad de expresión normalmente se escudan en el enaltecimiento del terrorismo o injurias a la corona o a los cuerpos de seguridad del Estado. Son como las tres denuncias. Por ejemplo, en el último juicio de Pablo, Pablo tiene tres denuncias, tres acusaciones. Una es por enaltecimiento, otra por injurias a la corona y otra por injurias a las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque sea por lo mismo, en el mismo proceso judicial, cada una tiene su propia condena. Por el enaltecimiento le pedían dos años, por injurias a la corona año y medio y por injurias a los cuerpos de seguridad del Estado otro año y medio. Pero claro, después ya si hablamos de otros ámbitos, como las administraciones, ya llegan otro tipo de acusaciones. Como por ejemplo, desórdenes públicos, agresión a la policía y desobediencia a la autoridad. Ese tipo de PAC, que en el movimiento social muchas veces se llama el PAC del activista, que te mete en desórdenes, desobediencia y agresión. Y enaltecimiento serían como las dos acusaciones estrellas del Estado para atacar al movimiento social. ¿Cómo podemos hablar de un inicio de la libertad o de la democracia en este país cuando no se permitió a todo el mundo presentarse a esa elección? Es decir, se permitió a unos pocos. Para decir que hay una ruptura con un régimen anterior y decir que empezamos un nuevo proyecto en libertad, tendrán que legalizarse todas las posiciones políticas y decidir qué camino queremos. No que nos marcaron qué caminos podíamos elegir. Es decir, podemos este camino. Todo esto no. Pero a partir de aquí sí tenemos libertad para movernos y decidir. Después surge un montón de leyes que van directamente orientadas a acabar con las organizaciones, la asociación, los partidos políticos, como la ley de partidos que permite la ilegalización de estos partidos. Ahora mismo Vox estaba reclamando que se ilegalizara a los partidos independentistas en Cataluña. Leyes que obstaculizan o controlan o intentan conducir. Eso genera una especie de idea imaginaria de que vivimos en una gran democracia, que es lo que nos ha tenido engañado durante unos años, hasta que empiezas a ver todo lo que no te permite. El hecho de que no te permitan manifestarte por tal cosa, el hecho de que no te permitan hablar de tal cosa, el hecho de que no te permitan organizarte por tal cosa, es lo que empiezas a recibir la idea de que esa libertad que teníamos era falsa. Tenemos libertad para elegir entre A o B, pero no tenemos la opción de elegir C. En este país existe libertad de expresión, sí, pero existe para los que existen, para la derecha, para el fascismo, para las ideas más racionarias y que están acorde con el Estado. Pero en cambio no existe libertad de expresión para todas las ideas disidentes o que van en contra de los principios fundamentales del régimen que nos impusieron. La ley mordaza hay como una confusión muy común, sobre todo en los medios de comunicación. La ley mordaza es una ley de seguridad ciudadana que ha habido muchas en este país. Todos los gobiernos han tenido su propia ley de seguridad ciudadana. La ley mordaza en concreto lo que hace es un poco la actualización de la anterior ley de seguridad ciudadana, la actualiza un poco al contexto actual que se estaba viviendo, es decir, en un contexto de movilizaciones masivas, que era con el 15M, en un contexto donde las redes sociales, internet, empezaba también a generar un contenido alternativo y un poco intenta actualizarse esa anterior ley, actualizarla al periodo actual. Pero son siempre leyes que van con multas administrativas, nunca penales. Todos estos casos de enaltecimiento del terrorismo van por la audiencia nacional y son penales. Por tanto, no tiene nada que ver con la ley mordaza. Mucha gente lo confunde y piensa que la ley mordaza, por ejemplo, en alguna entrevista que me han hecho han titulado el youtuber que va a prisión por la ley mordaza, cosa que realmente no tiene nada que ver porque la ley mordaza es una multa, que es un problema y que está generando un problema de multas muy amplias que son muy difíciles de costar y que intentan un poco decir no voy a ir a la administración porque me van a multar. Pero no es el problema. La ley mordaza es una ley más, una actualización de leyes antiguas. El problema es mucho más profundo y viene de mucho antes. Yo creo que también un poco había como una mala baba o mala intención con esto de unir la ley mordaza con todo lo que estaba pasando que era un poco intentar encaminar que el problema era el Partido Popular y aislar al resto de partidos políticos de esta represión. Es decir, no, el problema es que el Partido Popular ha aplicado una ley que se llama ley mordaza y que esto mira todo lo que está generando. Y un poco hay que hacer que la gente pensara que esto era problema de esto, que es problema del Partido Popular. Poniendo también un punto final y no hablar de todo lo que es anterior al Partido Popular. Y claro, no es realmente así. Pablo Gassel, el primer juicio que tuvo y la primera detención que tuvo, estábamos gobernando el Partido Socialista. Y en este país hemos tenido casos de represión con todos los gobiernos que hemos tenido. Entonces no es algo propio de la ley mordaza. Sí, creo que el arte revolucionario existe y creo que el arte revolucionario es esos sueños, un poco así decirlo, del movimiento social o de la organización de la gente. Esas ideas que explayan y que muestran y explotan al exterior. Y creo que eso es un poco lo que podría decir ese arte revolucionario. Y sobre todo ese arte que además de partir de eso, infecta a otras personas para llevarlas a luchar. Es un arte que de alguna forma te hace levantarte del sofá y movilizarte, que no te dice, mira esta es la realidad que tenemos y no podemos hacer nada por cambiarla, quédate en tu casa y lloremos la pena de todos estos problemas que tenemos. Sino que es un arte que te dice, esto sucede así pero tú puedes cambiarlo y te necesitamos para que tú ayudes a cambiarlo. Yo al final lo que creo es que las imágenes que van a luchar contra las imágenes que nos imponen tienen que ser imágenes que creemos desde el propio movimiento social. Lo que tengo claro es que es el movimiento social, es la organización de la gente la que tiene que crear esas imágenes. Hoy en día tenemos esa capacidad, hoy en día cualquier persona con un móvil sin haber estudiado cine, sin tener ideas a nivel técnico o visual, tiene la capacidad de crear imágenes. Creo que esas son las imágenes que tienen que empezar a crearse, directamente no hablando desde el exterior, sino hablando del interior de lo que tú estás viviendo, de lo que tú sientes. Creo que esas son las imágenes que tienen que crearse, que las personas salgan sus móviles y muestren las realidades que vivimos para poder conocerlas. Yo soy muy optimista, la verdad, por lo general. Siento que hay cambios y creo que cuando estás en la calle y ves como todo evoluciona y tal, eso es algo que te llena de optimismo. Aunque son pasos muy pequeños y cambiamos de muy poquito a poco en el tiempo, o por lo menos nos parece a nosotros muy lento, hay cambios y esos cambios creo que te llenan de optimismo y descubres que se pueden cambiar las cosas y que es posible, que no es algo que está perdido. Muchas veces tenemos la idea temporal como algo que tiene que ser ya, la revolución tiene que ser algo de un día para otro, pero los procesos sociales han llevado años, el capitalismo realmente es un sistema muy joven, quizás de los sistemas más jóvenes que hay, entonces muchas veces tenemos esa idea como de que el capitalismo es algo eterno, que lleva toda la vida y que va a seguir toda la vida, pero claro, el feudalismo duró muchos más años, el esclavismo duró muchos más años, entonces creo que es un proceso de poco a poco, pero que al final no hay otra salida, porque no hay una solución, dentro de estas formas no se puede solucionar el problema real que tenemos. El Estado no puede garantizar esos derechos, esas libertades, porque garantizarlo significa destruirse a sí mismo, entonces no nos queda otra, tarde o temprano tendremos que acabar con esto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.